Nuestra relación me confunde, ya ni sé si te tuve Me da miedo pensar que no te vuelva a ver más No quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo ¿Por qué no hablamos? Claro, estoy cansado de este engaño Y yo te amo a ti, como me amas a mí Y yo te quiero morir, ya no hay razón pa' mentir Cada vez que veo tu mirada siento que tú me quemas Por eso te dedico a mis temas, haría lo que fuera pa' que a mi cama vuelva Oh yeah, quiero que me digas una cosa baby Porque tú me dices que me quieres tener Y cuando me acerco no me quieres ni ver Así no se puede, no te puedo entender Yeah Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo ¿Por qué no hablamos? Claro, estoy cansado de este engaño Y yo te amo a ti, como me amas a mí Y yo te quiero morir, ya no hay razón pa' mentir Como yo tú sabes que no hay uno, todita me quieren y ni tengo veintiuno Aprovecho este momento oportuno, pa' decirle a todos que tú eres mi único mundo bebé ¿Por qué siempre andamos enredados? ¿Acaso es un pecado hablando claro? Tú me tienes como un loco obsesionado Quiero que me digas si te quedas o nos vamos Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo ¿Por qué no hablamos? Claro, estoy cansado de este engaño Y yo te amo a ti, como me amas a mí Y yo te quiero morir, ya no hay razón pa' mentir Yo te prometí amor eterno Lo que tú me diste fue peor que el infierno Yo sé que tú quieres estar conmigo Sé que te enamoras cuando te hablo al oído, baby Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo ¿Por qué no nos besamos? Mamita, te lo pido No sabes cuánto soñé por estar contigo Que sea una última vez Dímelo gringo, Ripepa, Diet Coke Mister Cocaine, mis hermanos, Can Green Dímelo Mago Zack La Silva Dímelo a Nayar Dímelo a Jorge Aleliak Dímelo a Ripardín Valpulo a Lewis Tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo ¿Por qué no hablamos? Claro, estoy cansado de este engaño Yo te amo a ti como me amas a mí Yo te quiero morir, ya no hay razón pa' mentir Tienes ya Adios Gracias.